Había una vez un barquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó Y aquel barquito, y aquel barquito navegó